Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de estudios sociales, vamos a trabajar consolidando un nuevo estado, la Constitución Política de 1949 en Costa Rica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. Los derechos constitucionales que poseen las personas a nivel individual y social, cobran valor si logran llevarse a la práctica, la cotidianidad y permiten mejorar la calidad de vida. La Constitución Política de Costa Rica en el título cuarto, Derechos y Garantías Individuales, establece lo siguiente como elemento clave para una convivencia en una sociedad democrática. Artículo 20. Toda persona es libre en la República. Quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Y el artículo 21. La vida humana es inviolable. El artículo 29. Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. El artículo 33. Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna, contraria a la dignidad humana. La Constitución Política de Costa Rica también establece el título quinto, Derechos y Garantías Sociales. Establece que es un elemento clave para la construcción de una sociedad democrática. El artículo 51. La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desválido. Artículo 53. Las personas tienen con sus hijos habidos fuera del matrimonio las mismas obligaciones que con los nacidos en él. Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres conforme a la ley. El artículo 55. La protección especial de la madre y del menor estará a cargo de una institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración de otras instituciones del Estado. Y por último, el artículo 7. La educación y la cultura. En el artículo 89 se establece, entre los fines culturales de la República está, proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico. Estos son los datos básicos del tema, invitarlos a dejar sus comentarios y inquietudes en la sección respectiva y nos vemos en un próximo video. Saludos.